En la planta de Córdoba fabricamos transmisiones, cajas de velocidad que van en los autos y podríamos decir que prácticamente el 10% de los autos Volkswagen llevan una transmisión de Córdoba. ¿Cómo fabricamos una caja de cambio acá? Desde cero, desde el material que no tiene forma, un pedazo de acero que uno lo ve y no sabe para qué, termina en un engranaje dentro de una caja y esa caja dentro de un vehículo. Llegamos a la producción de la caja de velocidad número 14 millones. Creo que son muchísimas, mucho más de los años que tengo aquí, las horas de trabajo que tengo aquí. Esta planta tiene capacidad de hacer 3 cajas de cambio por minuto. Más del 95% es para exportación. Todo Sudamérica, Brasil, México, Estados Unidos, Europa más India, más China. Si hay algo que no se discute acá en Argentina es la calidad. No importa el lugar del mundo donde estés, pero siempre dicen, ah sí, Córdoba, Gute Qualitet. Y después tenemos la cuotita de pasión que le metemos a los argentinos. Cuando fabricamos algo con gusto. Trabajar en una empresa como esta, a la vanguardia, a la tecnología, es muy importante porque estamos viviendo el futuro.